A partir de la confirmación de la presencia del virus Oroposh en nueve provincias del país y el sustancial incremento de la sarbovirosis en Granma, las autoridades sanitarias realizan un llamado a extremar las medidas higiénicas sanitarias en hogares y centros laborales. Hay unas muestras que están en el Laboratorio Nacional, en la IPK, todavía no hemos recibido los resultados, por lo tanto no podemos oficializar y decir hay Oroposh. Ahora lo que sí está claro y es evidente es la sintomatología que está presentando la población, que cuando ya usted descarta que no es un dengue hay que pensar ya en un Oroposh. Los municipios de Bayamo y Manzanillo han despuntado con los casos febriles, sobre todo en las zonas periféricas. En el caso de Bayamo, por ejemplo, tenemos dos áreas de salud que se han visto involucradas en esta situación y es 13 de marzo y Bayamo Oeste, Bayamo Oeste en la comunidad de Santa Isabel, zona periférica, y el 13 de marzo en La Pedrera. Y en Manzanillo también tenemos un movimiento de febriles también importante en la comunidad de Majagua y también está despuntando también Dagamal. Aunque en la provincia no se han reportado casos graves de la enfermedad, las personas deben estar atentas ante síntomas de alarma. La población se ve que está padeciendo de sintomatologías muy fuertes, muy agresivas, de astralgia, dolores abdominales, dolores articulares, también musculares, fiebres mantenidas. Incluso tenemos casos de fiebres mantenidas de 5 o 6 días, largos periodos de tiempo de fiebre y eso realmente es muy agresivo para la población. Por tanto, en gran masa extreman las medidas de prevención y enfrentamiento en las áreas de salud. Las pesquisas son importantes también porque por medio de las pesquisas es que se conoce y es que se detecta la población que no acude al sistema, la población que se queda en casa, que por cultura somos así, la mayoría de las personas no acuden al sistema. Pues bueno, entonces el sistema tiene que acercarse a las viviendas, tiene que buscar esos síndromes febriles y así, bueno, pues hacer acciones de control. Por parte de vectores también se están haciendo muchas, muchas acciones. Se están visitando los municipios, se está evaluando la implementación de este plan de medidas. Estamos hablando ya no de Aedes a Yicti solamente, sino estamos hablando del Culequinquefasiatus, que es el mosquito que todos tenemos en casa, que clásicamente ha convivido toda la vida con nosotros. Entonces la Aedes a Yicti aparece esporádicamente por aquí, por allá, se hace un tratamiento, pero el Culequinquefasiatus sí lo tenemos todos. El llamado es a extremar las medidas en hogares y centros laborales. Entonces población, el autofocal familiar, importantísimo. Ya no estamos hablando solamente del tanque de agua, que es donde está el Aedes a Yicti, estamos hablando de la zanja, del patio enhiervado, porque estamos hablando también del jeje que se ve también involucrado en esta transmisión. Ante cualquier sintomatología, las personas deben acudir de inmediato al médico y prestar especial atención a niños, embarazadas y ancianos. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.